El mago que fue enviado al espectáculo ecuestre dijo El príncipe Callian le mencionó a Melfir Pollun que el techo le resultaba incómodo. Echó un vistazo, dijo, y Pollun que no pudo ocultar su ansiedad e encontró una cuerda rota. Nuestro príncipe, ¿cómo supo todo esto? Maestro, estoy aquí. ¿Te metiste en una pelea? ¿Dónde vendiste toda tu ropa? Algo así sucedió, no peleé en realidad. Por lo que comentas, supongo que el negocio de hoy fue bastante complicado. Sí, bueno, ha sido un día largo, maestro. Conseguí a Kiri y también coloqué una trampa para atrapar al culpable detrás del té envenenado. Todo va según lo planeado. Pero, ¿por qué me siento tan disconforme? ¿Se debe a que hice demasiado en poco tiempo? Finalmente aparece a la oficina de un mago. Esperabas ojos extraños mirando alrededor, superviviendo de origen desconocido o algo así. Bueno, esperaba algo similar. Es más común de lo que pensaba, sin embargo, incluso hay una daga sin fundas sobre la mesa. Y no coincide en absoluto con el interior. ¿Eh? ¿Qué? ¿Esta daga? ¿Por qué está esa arma aquí, príncipe? ¿No debería estar en este lugar? ¡No! 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 ¡Este me ha sido tarde para evitarlo! Incluso con un cuerpo tan destrozado, eres considerablemente rápido. ¡Esta es una herramienta mágica creada por los hispanianos! ¡Muestra una copia del arma oculta de la otra persona! ¿Es de esto algún tipo de advertencia? Elon. No quería atacarme en primer lugar. Me abrazuré. Incluso activé el aura. Un auror. Una persona que ni siquiera sabe cómo sostener una espada. El día que nos conocimos. Mi encuentro con el príncipe fue deleitable, pero pensé que existía una posibilidad. Aunque cada vez comenzaron a suceder cosas más extrañas. Asimismo, sabía de antemano que se produciría un accidente durante una actuación a caballo y lo previno. Príncipe, ¿podrías explicarle todo a tu maestro? ¿Magia curativa? A aquellos que dudan de mi identidad. No. Elon está tratando de creerme. No soy el verdadero Kalian. Mi nombre real es Beren. Beren Secritia. Nah, si es el eje del tiempo. No, antes de eso. Entonces, ¿está muerto el príncipe Kalian original? Probablemente no. Al principio no me di cuenta, pero parece que todavía está allí. Puedo sentir débilmente la presencia de ese niño. El día que me viste por primera vez, el príncipe dijo que aquello que quería no era el trono. Por lo tanto, ¿puedo preguntarte de nuevo qué quieres? Intento evitar la guerra. Todavía desconozco por qué Blanche era tan codicioso con el eje del tiempo. Si la causa persiste, el problema volverá a ocurrir. Por eso, quiero averiguarlo y confirmarlo. ¿Es lo que el príncipe quiere para sí mismo o...? Para el hermano mayor de Beren, Chase. ¿Qué significa eso? Primero, hay algo que el príncipe necesita saber. En este momento, el príncipe Chase es el único en Secritia. Chase era originalmente el único hijo de la concubina y la reina no tuvo hijos. La persona llamada Beren, es alguien que no existe aquí. ¿Qué? La persona que dijo es... Alguien que no existe aquí. ¿Alguien que no existe? Ya sea en Secritia o en cualquier otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué retrocedí el tiempo? Entonces, algo anda mal, ¿no? Debe haber un error en el uso del espacio-tiempo. Por eso, entré en el cuerpo de Kalian. Este cuerpo... Que vivía tan bien... Es del príncipe Kalian. Tenía un presentimiento vago. Cuando entré en este cuerpo, supuse que alguien más entraría en mi cuerpo también. Pero mientras esté aquí, no podrá existir otro Beren. Bueno, también... No es distinto robarle la vida a otra persona. Según la persecución actual, ya está consolidando su posición como príncipe heredero de Secritia. Y como el pasado y el presente que el príncipe conoce son diferentes, quizás el futuro ya haya cambiado. Entonces, siendo conscientes de cómo la vida de los tres príncipes de Kairis están en juego, no deberías preocuparte por el príncipe heredero de Secritia, quien ha crecido maravillosamente. Intentas decir que no viva atado al pasado. Sé lo que le preocupa, maestro, así que déjame dejarlo. Lo que le preocupa no sucederá. Pertenezco a Kairis. Desde que abrí los ojos. Ya he renunciado al deseo de vivir como Beren. ¿Qué pasa si realmente no soy el príncipe de Kairis? No sé qué me preocupaba. Si puedo decirte con seguridad que con quien tuve una relación como sacerdote desde el principio fue para solo una persona. ¿Ya sabías sobre el eje del tiempo? Parece que ya eres consciente del eje del tiempo. ¿Qué tanto sabes sobre él? El año anterior, el príncipe Chase me pidió consejos sobre el eje del tiempo. Fui a Secritia en secreto. Pero aparte del hecho de que no fue creado por el hombre, no he descubierto nada al respecto. Y hace un mes recibimos noticias de Secritia de que el eje del tiempo había desaparecido. Y el príncipe dijo que hace un mes retrocedió 10 años. Al mismo tiempo que regresaba, el eje del tiempo desapareció. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón por la que retrocedí? Por el eje del chi... Es un problema cuya respuesta no encontraremos por ahora. Pero hay alguien a quien vale la pena preguntar. Sabes más que yo que el príncipe estará pronto. En Cispanian. Así es. Mi ceremonia de mayoría de edad llegará pronto. La ceremonia de mayoría de edad del príncipe Kalyan Rhaen Kairis. Es una ceremonia para acudir al nido vacío de los Cispanian y anunciar que se ha convertido... en auténticos miembros de la realeza. Entonces podrán conocer el testamento de Cispanian. Para poder asistir con seguridad a la ceremonia de mayoría de edad, la prioridad es estar vivo. Así que resuelve tus problemas lo antes posible. Sí, aunque... Las semillas ya deberían haber germinado. Príncipe, ¿sabe lo preocupado que estaba? Quien dijo que vendría a medianoche se fue y dijo que vendría al amanecer. Dale como esperaba. Bien. Sí, se va a dormir, debería lavarse la cara. ¿No sería mejor ir a ver algo interesante? ¿Interesante? Príncipe, ¿por qué de repente... Es temprano en la mañana y hace frío? La maceta que recibí como regalo de la Asociación de Magos. Se dice que es una planta popular entre los entusiastas porque se pone luminoso después de la muerte. Al ser tan raro, sus características no eran bien conocidas. Deliberadamente fingí que era un error y vertí y te he envenenado en la maceta delante de todos. Mientras observaba el comportamiento de los sirvientes que estaban conmigo. Ya que era un veneno que la gente corriente no puede soportar ni siquiera una semana. Era claro que una planta que lo absorbiera naturalmente no habría podido sobrevivir. Pero la planta no se marchitó, sino que siguió viva. ¿Cómo? Como si alguien lo hubiera cambiado a propósito. ¿No? Vaya. Es muy bonito. Luego de reemplazarla, no podría haber solo cambiado la maceta y tirarla fácilmente sin tener un lugar seguro. ¿Qué me llevará al culpable? Bueno, la dueña del palacio, Geysia. No es otra más que Silike. Hola, Jan. ¿Tuviste una buena noche? Sí, príncipe. ¿Usted también pasó una noche amena? Se siente un poco extraño escuchar primero el saludo matutino que siempre le doy al príncipe. Debido a que me levanté temprano. No es un gran problema. El sol saldrá por el oeste. Tal vez el sonido de la lluvia despertó al príncipe. Es sutil, pero diferente de lo habitual. Dale ese aumento del veneno. Jan, ¿tienes algún plan en mente para que todos los nobles asistan dentro de una semana? La próxima semana se llevará a cabo una reunión de todos los aristócratas, incluso su majestad del rey. Una semana más tarde. Después de la reunión de los nobles sigue un banquete. Ese día... Será un buen momento para revelar este té envenenado. Por lo tanto, celeste. Siéntete libre de perder la cordura hasta entonces. Sin embargo, príncipe... ¿Qué está ingiriendo desde hace unos días? Nutrientes. Mi cuerpo está un tanto débil. Debería ir a desayunar un poco más temprano, ¿eh? Ah, sí. Lo asistiré de inmediato. ¿Eh? ¿Por qué me siento tan ansioso? Tras el incidente de la actuación ecuestre. Planche no aparece en el comedor. Bueno, en realidad funcionó bien. Porque no quiero que Planche arruine lo que voy a hacer de ahora en adelante. Las rosas florecerán pronto. Príncipe, de repente... Una rosa... Vi una mientras caminaba. Me recordó al hermano Randall cuidando a las rosas. No significa mucho. ¿Cómo es que su condición empeora cada día que pasa? ¿Tiene la afición de abusar de sí mismo? Siento que realmente podría perder el control si me saltó el entrenamiento físico. Maestro, ¿de dónde viene? Hablé con Romain por un tiempo. ¿Desde cuándo ha empezado a llamar a las personas solo por su nombre? No hay nada que mencionar en específico. Solo es un nombre genérico. ¿No tiene más o menos la edad de un nieto? Entonces, ¿para qué más llamó a este anciano? Dado que hay dos cosas más que me gustaría preguntarle al maestro. Una es que necesito dos identidades. Esa no es una petición muy complicada. De acuerdo, ¿qué pasa con la otra? Asimismo, requiero investigar casos misteriosos de muerte que involucran a nobles. Especialmente relacionados con Bryson. Bueno, eso tampoco es difícil, pero estaría presionando demasiado a su maestro veterano. ¿Por casualidad, tiene algún trabajo urgente por hacer para encargarme ambas cosas a la vez? La cantidad de veneno ha aumentado. Parece que he encontrado al culpable. Puedo adivinar quién es. Pronto comenzará el control del maestro. Posiblemente sea difícil usar la mano del archimago. Pero ahora es el momento en el que necesito el poder adecuado por parte del maestro. ¿Está planeando usarme como escudo? Se trata de un arma, no un escudo. Sí, un arma. Conozco mejor que nadie el poder de los magos bien forjados. Un ejército de demonios blancos. Formado por magos que me quitaron la vida y a mi país. Yo. Voy a crear una orden de magos. ¿Una orden de magos? Príncipe, los magos son diferentes a los caballeros. ¿Es consciente de que el crecimiento a través de la forjación es difícil de conseguir? Supongo que puedo responder esa pregunta de esta manera. Fue posible. ¿Eh? ¿Eh? Cuando Romain dijo que estaba creando una orden de magos, todos incluido Brisen lo ignoraron. Aunque le dijeron que no valía la pena preocuparse, pudo continuar y finalmente lo logró. Pero, poco después de que los magos se estabilizaran, Romain murió. Fue una muerte verdaderamente misteriosa. Por su parte, los magos. Pasaron a manos de Planche, quien heredó el trono. El resultado es el mismo que el maestro conoce. Pero, no será fácil esta vez. Ahora, habrá intervención de la familia Brisen. Así que, planeo negociar usando el té de Celeste. ¿El té? ¿Puedo preguntar qué método utilizará? Es un secreto. En cambio, déjeme decirle que será pronto. Esa es ciertamente una respuesta muy creíble. Por favor, comparto sus pensamientos con Romain. Estoy seguro de que tiene muchas cosas que considerar. Evidentemente, dado que Celeste ha cometido un error. Las negociaciones tendrán éxito. Aumenté la cantidad, como lo indicó. Tendrás que hacerlo mejor. Las voces que vienen de todos lados son muy molestas. Sin embargo, no debería tener que preocuparme más por eso, ¿cierto? Sí, lo tendré en cuenta. Estabas haciendo algo inútil. No me queda más remedio que sufrir así, debido a que la persona que debería estar haciendo el trabajo solo permanece de brazos cruzados. Planche. No te esfuerces en ello. Estoy aquí para decírtelo. No, Planche. Eso no depende de ti. Quien no puede actuar deliberadamente. Pero, ¿qué podrías hacer tú? Este sufrimiento es probablemente mi destino inevitable. ¡Tar! Cosa frágil. No dejes que nada se interponga en tu camino. El día de la entrada al palacio. Gina, te ves de buen humor hoy. Has estado tarareando todo el día. ¿Estás tan emocionada? Bueno, recordemos que ella no puede hablar. Por fin, es el día en el que iremos al palacio. Podemos encontrarnos con el príncipe. ¿Te ha agradado tanto el príncipe? Sí, así es. Espero que la hora de la cena llegue pronto. Hay una reunión con los aristócratas en este instante y una hora más tarde tendrá una cena banquete. Jan, hay algo de lo que debes encargarte. Finalmente, ha llegado el momento de acabar con esto. El único té que se le da al príncipe más débil. superar tal situación. El tercer príncipe, su Alteza Kalian, viene entrando. Se convertirá en un punto de inflexión que indicará un cambio. Dale uno a la asociación de magos y otro a mi maestro. Debes pasar primero por la asociación y luego acudir al maestro. Príncipe, ¿va a ir solo al salón de banquetes? Yo me encargo del resto. Así que no te preocupes. Algo similar ocurrió antes. Debe ser solo una idea sin sentido. Sí, porque definitivamente... No le pasará nada al príncipe. Asociación de magos. Anacil, todo está listo. Aunque solo recopile palabras interrogativas oficiales. Hay bastantes. Taelan Euria, líder de la asociación de magos de Kairis. Pero como no sabía hasta ahora, parece sospechoso, ¿no? Debe haber sido desconocido. Los nobles débiles no habrían podido plantear preguntas sobre Blicen. Bueno, si eso sucede, la siguiente palabra interrogativa será usted mismo. ¿Cómo piensa el príncipe utilizar estos datos? Líder de la asociación. ¿El señor Manacil también estaba aquí? Eso es bueno. Estas son cartas del príncipe que debo entregarle a ambos. Aquí está la carta del líder de la asociación. Bebé elefante, ¿dónde se celebrará el banquete hoy? ¿Qué ocurre de repente, señor Manacil? Si no tiene una invitación al salón de banquetes, no tengo tiempo para discutir sobre eso ahora. Tu maestro podría morir. Maestro. Hoy intentaré hacer un trato con Celeste arriesgando mi vida. Si algo sale mal... Maestro, por favor, sálvame. Una hora antes. Somos solo nosotros dos. De acuerdo, ahora... No usemos máscaras entre nosotros. Está bien, hagámoslo. Aunque me pregunto si quitarme la hará alguna diferencia. Dije que no usara máscara. Pero no fue mi intención no respetar los modales. Desconocía de qué ibas a hablar, pero... ¿Es este argumento todo lo que quieres? Lamento haberme divertido, a pesar de que fue solo por un momento. Como se esperaba de un linaje humilde, son extremadamente groseros. El té. ¿No es mejor detenerse aquí? Intenté beberlo, pero una sensación desagradable me picó la garganta. Me temo que estás diciendo algo que no puedo entender en absoluto. No sé a qué te refieres. ¿No lo sabe? Supuse que ese sería el caso, así que pensé detenidamente. Tendré que hacer algo para evitar que actúe de tal manera en el futuro. Ahora mismo lo único que poseo es un corazón fuerte, por lo que decidí intentarlo. Este es un medicamento que detiene el corazón temporalmente. Es algo que recibí del águila blanca. No reacciona con la plata y no se detecta con reactivos mágicos. Por supuesto, tengo el poder de la bendición para que mi corazón no se detenga. Pero el poder de la bendición solo puede hacer una cosa a la vez. Mientras bloqueo el poder de este medicamento, el veneno del té que he estado bebiendo hasta hoy se esparcirá por mi cuerpo. Entonces, ¿de quién sospechará a la gente primero? De verdad, ¿crees que las cosas saldrán a tu favor ahora? ¿No crees que es la primera vez? ¿Quién en el mundo no sabría que fui yo quien terminó con tu madre así? Por lo tanto, yo... ¿Qué debería hacer? Bueno, haz tanto como puedas. Supongo que eso es un rechazo. ¡Tan estúpido! ¿Cómo se atreve a pensar que alguien incluso dudaría de mí? Ni siquiera Romain puede tratarme descuidadamente. No había nada que no pudiera tener en Kairis. Lo mismo ocurre en la posición de la reina. Simplemente me deslice de aquellas cosas que era una espina clavada en mis ojos para lo que quería. Entonces, uno por uno lo tomé todo. Pero una sola cosa más. No queda algo que no tengo. Empecemos la cena de este banquete. Entonces, tú. ¡Vispe Kalian! Todo lo que tienes que hacer es convertirte en un trampolín para que yo pueda escalar. ¡Un sacerdote! ¡Dame en un sacerdote! Justo como antes. ¡Guardias! ¿Ha sido enverenado? ¿Su bebida estaba envenenada? Fue incluso antes de que su majestad del rey se pusiera en pie. Entonces, ¿cómo pudo haber consumido la bebida? Siendo ese caso, ¿significa que parece haber sido envenenado antes? ¿Quién estaba con el príncipe Kalian antes de que comenzara el banquete? ¡Shh! Tranquilícese. ¿Quieren que les corten la cabeza? ¿Cómo era de esperar el príncipe? Será todo un escándalo por un tiempo. Todos manténganse en silencio. Mira esto. Nadie se atreve a decir que la culpable soy yo. Esta vez también será mi victoria completa. ¡Kalian! ¡Kalian, entra en razón! ¿Dónde está ese sacerdote, Kalian? ¡No pierdes la conciencia! Padre. Romain. Nuestro Kalian. A nuestro hijo. Por favor, protégelo. Padre. No puedo creer que algo tan desagradable como esto está sucediendo en el Palacio Real. Estoy tan sorprendida de que ni siquiera puedo quedarme más aquí. Entonces regresaré al Palacio Geisia. De ninguna manera. ¿En verdad intentaste hacerle daño a mi hijo también? ¡Se le sé! ¿La reina? Ahora que lo pienso, ambos vinieron primero al salón de banquetes. ¿Será que planeaba aprovechar esa oportunidad para envenenarlo? Si es la reina, eso podría ser suficiente. En realidad, todo el mundo solo estaba siseando. Tan abiertamente. Romain. No sé de qué estás hablando. Kalian, ese niño, escuché que padece una enfermedad crónica. Incluso cuando Freya colapsó. Apareciste con todos los caballeros de Bryson y dijiste eso. Seguramente es por su enfermedad. Romain, aunque tú es de esa manera, no puedes convertirme en una criminal. ¿Quién dijo que ese niño siempre estuvo sano? Porque no habrá nadie que esté de acuerdo con tus palabras. Y ahora que lo pienso, los príncipes con quienes se reúnen cada día durante el desayuno posiblemente conozcan el estado de salud de Kalian. Así que, ¿cómo podríamos obtener la confirmación de los príncipes? ¡Basta, Selece! Hago esto debido a que estoy preocupada. Ya que estás creando tanto escándalo, me preocupa que la condición de Kalian no... Mejor dicho, mi hijo empeore. ¡Qué atrevimiento! La palabra mi hijo. ¿No es algo que no debería decirle a Kalian, sino a alguien más? Kalian estaba bien. Nunca sentí que hubiera algún problema con su salud. Le dije que no hiciera ningún esfuerzo. ¡Blanche! ¡Ya ha llegado el sacerdote! ¡Volveré al palacio, Geysia! ¡Dese prisa y use su poder! ¡Rápido! ¿Por qué? ¿Quieren que simplemente muera? ¿Por qué? ¿Quieren que simplemente muera? ¡Señor Manassil! ¿Qué está haciendo ahora? Kalian necesita tratamiento ahora. Hay un círculo alrededor del corazón del príncipe. Todo el mundo sabe que el círculo de un mago choca con el poder divino. Aunque tenga suerte, su corazón explotará y morirá. ¿Entonces cómo? ¿Qué debo hacer si no poseo poder divino? ¿Magia? ¿Es posible con magia? Esto es imposible con la magia. Algo que un sanador con el poder de la naturaleza tal vez no sepa. En ese caso, encuentre una manera rápidamente. ¿No es doloroso? Padre... Esto... ¡Qué diablos! ¿Por qué yo...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? Esa mirada... En mi vida... Nunca pensé que volvería a usar este hechizo. Este es... Un hechizo que evita que sientas dolor. ¡Abtonente! ¡Abtonente! Escucha unos lamentos desde la tumba, pidiendo la verdad sobre la familia Bricen, los carniceros humanos que mataron a 37 personas. Bricen ha sido azotada por un tifón. ¿No señaló el propio rey a la reina Celeste como la culpable del incidente del envenenamiento? ¡La reina es una asesina cruel! ¿Qué clase de reina es Celeste? ¡Destilen a la reina Celeste! El príncipe Kalian dijo que para fundar la Orden de Magos, debemos aprovechar la situación en la que Celeste es empujada al borde de un acantilado. Una Orden de Magos... Esto... Lo que quería crear... Estaba pensando lo mismo que yo. Ese niño... La Asociación de Magos... No, debió haber estado bastante ocupado. No sé cuándo prepararon todo esto. Me temo que está diciendo algo que no puedo entender. Gracias a su consideración, pude descansar apropiadamente. Después de luchar contra la muerte durante una semana, su voz suena considerablemente bien. Debido a que casi termino en el inframundo. Creo que sería difícil enfrentarnos durante mucho. Si no tiene más que añadir, me gustaría continuar descansando. Uno por uno. ¿Qué tal si intercambiamos nuestra conversación? Tendría que haber dicho eso hace una semana. Ahora parece que nuestra situación se ha revertido. Así que escuchemos lo que ha preparado para nosotros. Si la información no es cierta, no me opondré a lo que su Alteza ha organizado. Creo que está malinterpretando algo. En primer lugar, no requería el permiso de la reina. Después de todo, ¿no tenía otras cartas? Tú, dime qué es lo que quieres. Lo que quiero. En una tierra gobernada por descendientes de Sispania, ¿debería oírse tan fuerte el sonido del choque de espadas? De no eliminar. Erradique el cuerpo de caballeros de Pavel. Todos los lugares para que brisen en este palacio. ¿Qué? ¿Eradicarlos? Un regalo del marqués Brisen a Celeste con el fin de mantener bajo control a la guardia real del rey. Se trata de los caballeros de la guardia real, Pavel. Ver esto. No es diferente a que el poder de Celeste se corte a la mitad. Pavel se disuelve y se funda la orden de magos. No hay compromiso. Si lo rompe, su corazón será destruido inmediatamente. Se dice que tan pronto como el tercer príncipe despertó, la reina Silica lo visitó. Con seguridad. Justo antes de caer, nuestras miradas se encontraron. Las rosas florecerán pronto. Estaba planeando arrastrarme a este juego desde el principio. Tenía curiosidad por saber cómo florecería esa rosa. Estaba pensando en hacer lo que quisiera por una vez. Kalian, estaba bien. Nunca pensé que daría un paso adelante. Definitivamente algo. Está cambiando. Espera un momento. Si solo es un sello de juramento. Tienes razón. Es una magia de grabar promesas en el corazón de los demás. Si no cumples con esto, el corazón se destruye lo que lleva a la muerte. Esa es la relación de confianza contigo. Porque no somos tan cercanos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Excelente. El contrato está completo. Por cierto, digo esto porque puedes terminar malinterpretándolo. Nunca he tenido una buena relación con mis hermanos. Ese día, Planche. No lo hizo por mí. Si hubieras dicho una palabra más allí, la espada del rey habría golpeado tu cuello en el acto. Me sorprendió cuando escuché que Celeste había venido. Supongo que tienes un apetito muy quisquilloso. Los platanos son realmente deliciosos. De todos modos, ¿cómo no va a ser delicioso volver a la vida y comer? ¿Aún así no hice mi parte? ¿Te estás riendo? Casi termino encontrándome contigo frente a la tumba. Si tan solo los dos hermanos elfos no hubieran aparecido en ese momento. Hina, si no fuera porque esa niña es una sanadora que ejercía el poder de la naturaleza, le habría sido para siempre. Me sorprendió mucho escuchar que Hina era una sanadora. ¿No sabías eso en tu vida anterior? En ese momento no estaba relacionado con Kiri. Cuando conocí a Kiri, ella ya no estaba. Entonces, príncipe, ¿estás diciendo que liberaste el veneno de tu cuerpo a ciegas creyendo solo en el poder de las bendiciones? Solo para que te hiciera efecto del té venenoso, trajiste un veneno de algún lugar, lo recogiste y te lo comiste. Realmente estás loco. Estuviste en cama una semana. No podía hacer nada. ¿Cómo demonios? Maestro, estaba equivocado. ¿Quieres una banana? Eso es suficiente. Toma esto. Esto es un certificado de identidad para los chicos que solicitaste anteriormente. Lo olvidé. No fue difícil hacer un certificado falso. Esto... Kiri Burn. Hina Burn. Necesitaba un apellido para el certificado, así que tomé prestado el antiguo nombre del príncipe. No parecía que fueran niños que conociste y trajiste por casualidad. Gracias. Ni siquiera es una falsificación. Es un documento de identidad en regla. Son plebillos que vivían en mi propio territorio, Whitling. Desde el principio, se preocupó por mí como si fuera mi propio ciudadano. Romain lo hizo. ¿Eh? ¿Cómo se siente ser conocido como el hijo favorito del rey? ¿Están circulando esos rumores? Hizo un escándalo frente a todos los nobles. No hay forma de que no suceda. ¿Qué? ¿Cómo debería sentirme? Es algo que alguien más debería haber disfrutado en primer lugar. Jan, llévate las cáscaras de plátano. Príncipe... ¿Jan? Tengo algo que decirle, príncipe. Yo... Voy a dejar de servir al príncipe. La habitación del extremo derecho en el segundo piso de la mansión. Estoy aquí. Hola, Hyun. Yo estuve allí. Hola, Sirojan. Dejé atrás una larga historia de culpa. Ya sabes, Hyun. ¿Escuchaste llorar a las cigarras esta mañana? ¿Cigarras? Cigarras. Cuando llega el verano, algo de ese tamaño, negro y feo, llora muy fuerte. Muy, muy fuerte. Las alas son muy graciosas. Creo que su estómago es el que debe estar haciendo un ruido muy fuerte. ¿Qué es eso? Es extraño. Sí, es extraño. Si quieres verlo, deberías verlo mañana. No, no quiero verlo. Parece un monstruo. Solo se la pasa llorando. La condición empeora día a día. ¿No dijiste que el hijo del señor Manasil es bueno usando medicinas? Pienso que una vez más, tengo otras cosas que hacer. No puedo aferrarme a ello. Pero señor, no a mí también me duele, pero debe haber otra manera. No lo sabía en ese momento. Decir cosas que no pueden tener a los que no pueden tener. Shiroyan. No me evites, mírame directamente. No ignores el hecho de que me estoy muriendo. Es terrible. Tenemos que apagarlo rápidamente. Toma a Shiroyan y vete. El fuego se está volviendo más fuerte. Entonces, un día antes de la ceremonia de mayoría de edad, número 15 de Mihiun. Eligió alejarse de todo por sí mismo. Después de ese día, hasta que pasó el verano, el otoño y el invierno. Y el sonido de las cigarras llenó el aire nuevamente. Me encerré. Mi padre no podía dejarme así. Así que me arrastró por la fuerza fuera de la habitación. Padre, ¿quién es ese niño? ¿Niño? Ah, esa persona es el tercer príncipe de este país. Ahí es cuando yo... Voy a dejar de servir al príncipe. No, espera. ¿Qué significa esto? Aunque soy el más cercano al príncipe... No sabía nada. Además, lo que enfermó al príncipe... Fue el veneno que le di con mis propias manos. Es por mi culpa. Hice la vista gorda ante las cosas que me importaban. Jan. No podía estar al lado del príncipe cuando estaba en peligro. Espera. No sabía nada. El príncipe casi muere. Escúchame. Jan. Por mi culpa de nuevo. Shirojan. No ignores el hecho de que me estoy muriendo. Jan. Jan. Mírame directamente. Ahora respóndeme. ¿Quién está frente a ti ahora? Príncipe... ¿K-Kalian? Sí. ¿Lo entiendes, Jan? No me estoy muriendo. Desde el momento en el que desperté aquí por primera vez. Fuiste tú quien permaneció a mi lado hasta ahora. He podido soportar todo esto. Gracias a Jan. Pude sobrevivir porque no me ignoraste. Yo también creo que hay muchas cosas que no sé de ti. Pero de esto puedo estar seguro. Sé que seguirás protegiéndome en el futuro. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Por qué estás llorando? Deja de llorar y despierta. ¡Vamos! Padre. No creo que pueda volver. Ahora rápido. Toma mi mano. Por el resto de mi vida. Tengo a alguien a quien necesito proteger. Destruiré a todas las personas que hicieron esto. ¿Qué significa eso de repente? ¿Quieres vengarte? No hay nada que no pueda hacer. El príncipe resultó herido así. En serio. Los elefantes se deben quedar en su sitio. La guerra déjamela a mí. No aléjate de la guerra. No importa cuánto. No estoy operando actualmente como miembro de la familia Siegfried. Incluso si lo hago... ¿Elefante? ¿Elefante? ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? Bueno, fue un accidente. Esto no es algo que vayas a descubrir por accidente. Padre idiota. Cuando termines de limpiar los plátanos, por favor, dame una taza de café. ¿De verdad? ¿Ya? ¿Hacemos una apuesta? No, ahora vuelvo. ¿Seré más alto que tú o no? No, ahora vuelvo. No, ahora vuelvo. ¿Así que se fue por completo? Sí Uno pensaría que no sería capaz de irse Después de obtener lo que tanto anhelaba Pero en lugar de eso Se fue de repente a toda prisa Esta vida Te la voy a dar Lo que querías Por favor, haz que suceda Pero si esta vida fuera un grillete para ese niño También envidio esa completa libertad Entonces Ahora no voy a fingir que no lo sé Para que eso pase Tengo que preparar muchas cosas Además, tengo un favor que pedirte Me gustaría Vivir una segunda vida adecuadamente El cuerpo de caballeros de Pavel Se disolvió rápidamente Y volvió al marqués de Bryson Romain advirtió del peligro de creer rumores Infundados sobre la familia real El hombre de Sil declaró que crearía Una orden de macos Así Tres meses después Creo Supongo que deberías llamar a Zetín Sí Hay mucha ropa que necesita ser arreglada Diré que la ropa parece ser mucho más pequeña ahora Bienvenido de nuevo, Kalian Durante este tiempo has crecido Ahora parece ser más grande que Planche Has ganado peso Te ves bien Sí Crecí un poco Entonces ¿La Rosalita está lista? Sí Se ha preparado todo Porque pronto es el cumpleaños En realidad Tengo a alguien que presentarte Así que he preparado una reunión para ti, príncipe Este es el mago que acompañará al príncipe a Rosalita Es un honor conocerte, príncipe Me llamo Arsene Hertz Es una persona capaz que se convertirá en miembro de la Orden de Magos Va a conocerse mejor en el camino Es un talento Talento Esto es muy inesperado Es un gran Regalo de cumpleaños Entonces, ¿cuándo esperas que empiece la Orden de Magos? No será a corto plazo Ni siquiera tiene nombre todavía Falta hasta el personal específico No está completamente escrito en piedra Aún queda un largo camino por recorrer Esto es solo el comienzo Ahora que lo pienso Los magos son ¿Qué tal si su majestad elige un nombre? ¿Yo? Sí, parece que has estado pensando en ello durante mucho tiempo Tengo un nombre en mente Falcon ¿Qué asco? Parece que estabas esperando Si no hubiera preguntado Habría estado en un gran problema Señor Manasil Fue usted quien me lo preguntó ¿Qué le parece, señor Hertz? ¿Qué quieres decir? ¿El nombre de Falcon? ¿Le gusta o le resulte familiar? Ah, yo Creo que es un gran nombre Sí Ya veo ¿Qué acabas de decir? Nunca pensé que hubiera tal relación en el pasado ¿Quieres que haga algo? No, no es necesario Pero según las palabras del príncipe Sí, eso es correcto El señor Hertz es quien me mató Por supuesto, el señor Hertz actual es diferente del pasado A medida que la situación cambie Sé que el futuro que sé puede que no ocurra Pero ¿Pero? Me siento un poco triste dejar que las cosas sean así Disculpe El varón, Melfir Polon Saluda al tercer príncipe Mucho tiempo sin verlo Por favor, siéntese cómodamente, varón Polon Lamento haber acudido a usted sin contactarlo y ocultando mi nombre Es difícil develarlo abiertamente Es un honor infinito que me hayas permitido verte El príncipe Calia nunca se ha unido a ningún noble hasta ahora Y la razón por la que lo visité en secreto fue para considerar la atención que atraería hacia mí La razón por la que viniste a buscarme es obviamente Dejaré de lado la charla casual y hablaré directamente He venido a pagar el precio por tu vida ¿Qué comercia la unión mercantil Polon? Eso es Empezamos a comerciar seriamente con diamantes, con tensilas algún tiempo También hay muchos tratos con la familia imperial Pero Probablemente esta no sea la respuesta que quiere el príncipe Aún Aún no hay un acuerdo, príncipe ¿Puede un varón dirigir algo más que el noión mercantil? Si tienes gente y dinero, no hay nada difícil Hay gente y dinero, sin embargo Bresen también estará ¿No estará el príncipe también? Hice una pregunta estúpida, tienes razón, yo también Hay gente y dinero y el príncipe estará frente a Bresen Eso tampoco es difícil Estamos planeando fundar una orden de magos Hay suficiente dinero y suficiente gente para gestionar a los magos Pero la administración es el problema ¿Ese es el precio de mi vida, príncipe? Ya he recibido el precio de la vida En ese caso, será un placer Funcionó Una ceremonia de mayoría de edad de 15 años que de otro modo habría matado Justo antes de eso, el destino cambió También tengo personas a mi alrededor en las que puedo confiar Lo que queda es Conocer el testamento de Zispanian en la rosalita Me pregunto, ¿por qué sucedieron todas estas cosas? ¡Príncipe Kalian! ¡Feliz decimoquinto cumpleaños! Mucho tiempo sin verlo Oye, ojos sangrientos No deberías volver a decir eso, Hyunin Mi nombre es Kalian ¿Kalian? No eres Kalian ¿Eh? Montando un caballo También sabes usar una espada Incluso te pusiste violento ¿Quién eres? Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí Con esto se termina la primera temporada Y no hay más capítulos de momento Así que ya saben Suscríbanse Y eso es todo por ahora ¡Vamosacer игрos a 1996! Y para tuercito ¡Barón La primera estás en la vida El tiempo ens пор� El tiempo ensor ¡Nelo Lucré La primeraás El tiempo ¡Gracias!